Mi nombre es Jordan Belfort. Soy un ex miembro de la clase media. Fui educado por dos contadores en un pequeño apartamento a las afueras de Nueva York. Cuando cumplí 26, me convertí en jefe de mi propia firma de corredores de bolsa y gané 49 millones de dólares. Eso me hizo encabronar porque me faltaron tres para ganar un millón a la semana. Sí. Todos los días consumo suficientes drogas. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos FIFA. ¿Sabes lo que es? Una engañiza, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. ¿Aquello era legal? Claro que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. No trabajamos para ti, tío. Llevas mi dinero hasta en las tetas, así que trabaja hasta la... ¿Cuál es la mecánica? Hay un gran símbolo del dinero. Los lanzamos a la diana y se clavan. Es la ventaja que tienen. Por su físico se pueden lanzar. Uno, dos, tres. Los lanzamos a la diana y se clavan. ¿Qué es eso?